Cuando me fui sobre ti De un tropezón En mis culpas lo ofrecí Mi corazón Al mirarte comprendí Que te gusté Hablamos de amor Y al mismo tiempo me declaré Hablamos de amor Y al mismo tiempo me declaré El tropezón que tuve ese día No lo sentí Porque a tus brazos Yo fui a caer Y por fortuna se me hace un beso que te ofrecí En tu boquita Yo me amañé Más de ti linda Me enamoré Dime que te besé más Hazlo por mí No te puedo acostumbrar A estar sin ti Si que me enseñé Si que me enseñaste mal Y por fortuna Y por fortuna se me hace un beso que te ofrecí En tu boquita En tu boquita Yo me amañé Más de ti Más de ti linda Me enamoré Y por fortuna se me hace un beso que te ofrecí